La noche de ayer se vistió de gala para dar el pistoletazo de salida a las fiestas en honor a San Pedro y San Pablo. Bueno, principalmente recuerdos con mis abuelos, con algunos otros compañeros con los que disfruté mucho de mi niñez. Básicamente anécdotas, o sea, cómo era el pueblo un poco en aquella época, qué es lo que había en la casa, qué es lo que no había, qué es lo que se comía. Lo primero proclamar a las reinas y damas que darán alegría y color a todas las celebraciones. Es algo que te hace ilusión porque salimos de quintos y tal, tienen que elegirte y es bonito. El deporte forma parte muy importante de la localidad. En el acto no faltó un reconocimiento a los campeones de España de karate. Hemos luchado mucho, hemos hecho mucho esfuerzo y nos ha costado. A lo largo de estos días se llevarán a cabo varias actividades, todas ellas con el objetivo de entretener a todos aquellos que se acerquen a esta localidad toledana. Es muy complicado organizar las fiestas, sobre todo cuando vienes de estar tres años ajustando todo y pidiendo muchos esfuerzos a los polanecos, pero al final sacas un poquito de aquí, otro poquito de allí y al final se consigue montar unas fiestas como Dios manda y para uso y disfrute de todos los polanecos y de los amigos que vengan a disfrutarlas. Los encierros de vaquillas serán protagonistas el sábado, al igual que la gran comida, cuyo menú será carne con tomate. El mago Roy deleitará a todos con su magia y espectáculo en familia. Las orquestas pondrán el punto musical todas las noches y el domingo, día grande, misa, procesión y refresco en el parque municipal. Esa misma noche, el conocido grupo Pop La Unión refrescará la plaza del ayuntamiento con sus temas más conocidos. Como teroneros estarán Goran City. Los maratones deportivos no faltarán estos días, repletos de actividades para todos.